¡Bienvenida! ¿Cómo está? Muy buenas noches. Estos aplausos que recibes, estoy seguro que tienen que ver con tu gran talento en el canto. ¿Qué les dan de comer en Chiclayo? ¡Chingirito! Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre artístico es Maricé. ¿Eres de aquí, de la ciudad Chiclayo? Vengo desde Trujillo. ¿Desde Trujillo has venido aquí para hacer el casting? Sí. Te agradecemos mucho esa atención y esa deferencia. De repente es por eso que todo el mundo estaba aplaudiendo. Agradecerte el viaje que has hecho, ¿no es cierto chicos? ¡Sí! ¡Claro, odio! Te faltaba de más. Trujillo, gente linda. ¿Estás con un vestuario que el artista imitada utiliza? Claro. ¿Del tipo o igual? No, del tipo. ¿Del tipo? Y el pelo, la cola, eso. Ok. ¿A quién podría ser? ¿Talía? Correcto. Yo soy Nandito. Compasión no quiero, lástima no quiero, quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar. Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero, quiero tu locura que me haga delirar. Pura caña, puro amor, amor a la mexicana, de cumbia o a cango el sol, caballo, bote y sombrero, tequila, tabaco y ron. Hay por ahí algunos, los adornos que hace Thalía, hay algunas cositas que lo tienes manejado, tendrías que mejorar mucho la imitación. La verdad que me gustaría que esté, pero yo no siento que la imitación sea exacta. Nosotros hemos tenido ya una Thalía en competencia alguna vez y Wendy fue la responsable de dirigir sus puestas en escena. ¿Qué opinas, Wendy? Siento que hay más elementos de tu voz que de la voz de Thalía. Creo que has encontrado algo de la energía física, has estado persiguiendo una imitación, eso me parece bueno. Yo creo que podríamos probar en todo caso, si viene más preparada. Le preguntaba al jurado. Yo la verdad que, o sea, ¿por qué no nos regalas algo en la que te sientas segura? ¿Qué otro tema sabes? María Mercedes. A ver. Cuando estoy contigo, no me importa nada, solo tu cariño, solo tus palabras. Cuando estoy contigo, se cambia mi vida a un mundo divino, lleno de alegría. Maricé. Ahí está. Yo digo que sí. Ahí está. Gracias. Va uno. Va uno. Oh, sí, sí, sí. Pasaste la prueba. Pasaste la prueba. Bienvenida a la siguiente ronda del casting. Gracias. Como diría Wendy Nishima Tsuruga, ¡luis un monstruo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!